Hola, hola. Un cordial saludo. Te habla una vez más tu amiga Vieira Vidente. Espero que todos se encuentren bien el día de hoy y bienvenido a mi canal una vez más. Amores míos, el día de hoy voy a estar haciendo la lectura de las cartas nada más y nada menos que las previsiones para Venezuela. A ver si por fin, pues, Nicolás Maduro deja ya de ser presidente, mis amores, y le ceda, pues, el trono, como decimos por ahí, para que gobierne Edmundo González. Vamos a ver qué será lo que tendrán que decir mis cartas, mis ángeles y mis ancestros. Vamos a ver. Mis amores, como siempre que hago la lectura de las cartas en cada uno de mis videólogos, sin faltarles respeto a nada ni a nadie, mucho menos a cada uno de ustedes que siempre me dejan entrar en sus hogares, dejándome sus hermosos comentarios, también brindándome, pues, la confianza. Bueno, mis amores, vamos a lo que vinimos. Dos días con el Dios en la boca. Ya sabemos que los votos fueron, pues, robados, que otra vez Maduro está ahí gobernando Venezuela nuevamente. Para nadie es, pues, una mentira, como es el presidente nuevamente. Ni él mismo se lo cree. Él no quiere dar su brazo a torcer, según lo que muchos miraron hace días atrás. Las cartas me están diciendo, él, en estos momentos, sí, no se está sintiendo, pero para nada bien. Honestamente, miren, mis amores, aquí, aquí hay un hombre detrás de todo esto. Como dicen por ahí, Dios dado, el mero, mero, el que manda a la militar. Este señor fuerte, diciéndole a Nicolás Maduro, fuerza, vamos a seguir en el mandato. Usted sigue seis años más. Esto apenas comienza. Ahora, miren cómo está el pueblo. El pueblo ya decidió quién es el presidente. Para el pueblo, el nuevo presidente de nosotros es Edmundo González, junto con la señora Corina Machado. Miren, mis amores, aquí va a haber un cambio muy fuerte. Las cartas me están diciendo. Él nunca, miren cómo se me enchina la piel, Maduro nunca pensó que el pueblo se le iba a virar de la manera que se le viró. Hasta muchos militares le han dado la espalda. Ahora, aquí veo un Maduro muy confundido. Ha querido rendirse, dejarlo todo. Pero él está mandado por una fuerza militar, por este señor. El señor que le estoy diciendo, Dios dado. No, 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 no. Vamos. Este es el señor. Este es el señor, Dios de la vida. Que si este señor no estuviera, ya Nicolás Maduro hubiera dejado el mandato. Nada de esto hubiera pasado. Aquí me sale Corina Machado, no se va a rendir fácilmente. De Venezuela, tener un toque de queda. Llegar, mis amores, a un paro nacional. Si esto llegara a pasar, veo que Nicolás Maduro, como dicen por ahí, se entrega. Le dice, Edmundo, usted, el presidente, llega a gobernar este país. En estos momentos, él está muy confundido, Nicolás Maduro. Por rato, él como que acepta, sí, perdí. Fue mi derrota, no gané. Él sabe todo lo que hicieron, no solamente él. Yo siento un Nicolás Maduro en estos momentos un poco cansado. Pero le viene una traición. Una traición y me sale también. Corina Machado tiene que tener mucho cuidado. Cuando salga en la carretera y cuando salga también en avión, tiene que cuidarse, ponerse en chaleco antibalas. Le van a sacar muchos trapitos al sol a ella, como que la quieren ver presa. O si no, la quieren ver con los panchos, como decimos por ahí. Es una mujer inteligente, una mujer fuerte. A mí me hubiera gustado que sea ella mejor la presidenta de mi país, fíjense. Fíjense que sí, ella me hubiera gustado. Pero no es lo que a mí me guste. Ahora, aquí me salen países interviniendo, pidiendo, es cierto, otra vez que se cuenten los votos. Pero este señor, el Dios dado, dice no, claro que no, no vamos a contar nada. Esto fue lo que dijimos y esto es lo que hay y lo que va a haber. Miren mis amores, si se arma en Venezuela, que le pido a Dios que la sangre no llegue al río, como dice. El pueblo llega a tumbar a Nicolás Maduro y él se va. Deja de gobernar mi país. Ahora, si él se queda, perdón, si él llega a quedarse seis años, él tiene pensado nuevamente después de seis años volverse a quedar. Marcar historia. Pero no, no siento, no veo, aquí mis cartas me dicen que no va a ser así. Aquí viene la derrota. Aquí viene el derrumbe. Miren la torre. Veo a Nicolás Maduro cansado, confundido. Hay alguien que está detrás de todo esta cochambre, que está detrás de él, que dice, no, 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 usted no se puede ir, compadre. No deje esto. Vamos, seis años más. Él se siente perdido, se siente acorralado. Acorralado. Guau, esta carta no me la esperaba. Mis oraciones nuevamente para Corina Machado. Aquí me sale la muerte. Alguien va a fingir la muerte, alguien de allá, alguien del gobierno, muy, muy conocido, muy, algo viene, algo se está cocinando. Aquí viene un cambio inesperado. Este 2024, Venezuela va a dar mucho de qué hablar. Si Maduro lo saca el pueblo con el apoyo de los demás países que se van a unir, si eso llegara a pasar, Dios dado, está perdido este señor. Este señor bajito que le digo, perdido. Pero es este señor que no es tanto maduro, es este señor que no quiere que Nicolás abandone el gobierno. No le conviene a él. Es él. Aquí viene algo muy fuerte. Aquí veo algo que se quema, veo fuego. Para no decir explotar. Aquí veo fuerte. Aquí hay algo que se está cocinando. Le pido a Dios misericordia y que no nos abandone. Aunque cuenten los votos, mis amores, aquí el que va a ganar es el pueblo. Solamente el pueblo puede sacar, porque los votos van a decir que otra vez que fueron lo mismo y que no cometieron un error. Siento ya un Nicolás Maduro muy, como cansado, como que si ya, ya como que quiera, como que ya no me queda de otra, voy a aceptar la derrota. Pero él está siendo manipulado y mandado, como dice esta carta, por este señor Dios dado. Este señor tiene mucho que pagar, este señor. Porque el mismo pueblo se le viró a lo último, hasta muchos militares le dieron la espalda a Maduro. Vamos, paisanos, a hacer una cadena de oración para que este señor, Dios le dé el entendimiento y ya pueda abandonar nuestro país. Y le dé el cede a este señor, que ya muchos decíamos ya, el nuevo presidente, este señor. Wow, Edmundo González, con la señora Corina Machado. Vamos para que Venezuela sea libre, mejor de lo que era antes. Y que este señor pase la historia como lo peor que fue, ¿no? Por los momentos siento, él sigue ahí, con el gran apoyo del señor que le dije, de Dios dado. Pero en cualquier momento, en cualquier momento, él puede decir ya, hasta aquí llegué. Pero este señor no lo va a dejar. No lo deja. Este señor es el que le está dando la fuerza a que Maduro siga en la presidencia. Ya muchos lo sabemos, que fue lo que pasó, que hubo, como lo dije, Maduro va a volver a ganar. Por fraude, los votos los robaron. Eso fue. Ya sabemos que no ganó. Ya sabemos. Ahí lo estoy diciendo todo. Está en el mandato por lo que hicieron el chanchullo, las manos negras, como digo yo, por ahí. Así es de que Venezuela ya sabe quién es su nuevo presidente y no se va a dejar. Man con todo. Yo lo que le pido a Dios es que no se arme. Imagínense, rusa, que siempre ha estado del lado de Maduro. Que Dios reparta suerte y que todo sea lo mejor para mi país. Termino diciendo, siento y veo que ya Nicolás Maduro está en las últimas. No le queda mucho tiempo. Él pensaba después de esto, supuestamente seis años, otro más. Él se cree que va a ser presidente toda una vida. Pero se equivocó. Claro que no. Y el pueblo dice no más. Esperemos en Dios lo que las cartas me están diciendo es de que, que él salga voluntariamente y deje de gobernar. Todo puede pasar, mis amores. Para Dios no hay nada imposible. Vamos a ver si este señor lo deja. Porque este señor es el que no quiere. Dios dado es el que no quiere. No le conviene. Bueno, mis queridos amores, espero que esta lectura de las cartas le haya gustado. Una cadena de oración para que no se arme. Sé que el pueblo sigue afuera todavía gritando por este señor Edmundo González y Corina Machado. Y que sea todo sin violencia y que este señor salga por las buenas. De no salir, no nos queda de otra que esperar otros seis años más. Pero no veo que es tanto porque Maduro quiera. Es porque tiene este señor Dios dado, es fuerte. Es él el que no le conviene que Maduro salga. Es él el que tiene las manos negras aquí metida. Bueno, mis queridos amores, esto ha sido todo para las predicciones, para penaciones. El video le gustó, les invito a que se suscriba a mi canal si aún no está suscrito. Que Dios Todopoderoso me lo lleve siempre con ustedes para arriba. Nunca voy a caer para abajo. Que Dios me lo multiplique en éxito, salud y en bendiciones. De lo que cada uno de ustedes me desean a mí como persona. Los quiero mucho. Un beso. Un beso.